Esa es la textura ¿Ya empezó a transmitir por ser gasto pipo? Ya Máos cabrón Todavía no responde, ¿verdad? Se vino Se vino Se vino Ya con ese huevo habríamos empezado a funcionar para usar Jajaja Aguarde los reportes Le va a desear el clip Si Vale Ah, y cuando termine el partido déjame el resultado unos 5 o 10 segundos para rescatar una captura ya que se tengo que reportar el último Bueno No 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 Te acordáis comer, acepto jugadores conectados, calificaciones de ambos equipos, goles de ambos equipos, asistencia de ambos equipos, tiros de ambos equipos. ¡Vamos那ban plano! ¡Vamos volta, Juan! Vamos, ANNOUNCER BORirito ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Juan! Oooo gol de Franzi, ¡noooo! Dale Womb Dale Womb Dale Womb ¿Quién es eh? Te apuesto que es el... Loco Womb Si, yo estoy viendo a los KB A los de... al FB KB Este es pensamiento severo ¿Quién? Péreme Bruber Hmm... Un volante ¿no? Si, un volante Me suena El que subió la historia del personaje que se le habia muerto a la abuela ¿A quien se le murió a la abuela? A un loco de aca y lo subió al insta del mono Vamos a parar al culiado hasta por la muerte de la abuela ¿Será bien aca en Clues Pro? Se la diga ¿Puedo jugar a Florida? Ahí paga ¿no? ¿Juanda juega con Rappul Lola el primero creo? Creo que lo estan transmitiendo Rappul Lola con Azulek Ya, lo voy a dar bueno Ahora mandare yo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Dale Juan Vamos Como fue Vamos 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 Perfecto Me mando pergadito Baja larga Me manda bueno Avisame cuando manden pipo Si ya ves, para hacer nombre se van a mandar en cualquier momento Tire, tire, tire Vamos, cabrón No, ahí está Chucha, eh, ponte la blanca Blanca Ah, no Somos visita ¿Qué tiene que ver eso? Que ellos son verdes Pero Pero si podemos cambiarles la guada Si, por eso Pero para que no se jogue, no sé No sé, guay, no te voy a dar la guada de grecío, hijo de Que no hay No hay eso Yo voy a dar la guayita Ahí van a mandar Dale, viejo Dale, suerte, yo me voy a mutear Para no, para no spoilearme Y si veo alguna guayana en el medio tiempo Me meto Pero ya, todo se habló, guay, así que tranquilo, apoyándose Escuchando a Harto en Luka Y Harto tranquiliano Vamos, 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 vamos Dale, dale Deja tu canal en el chat de mi transmisión ¿No hay guay? ¿No hay guay de la lio? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos No hay guay Jajajaja Compio la camisa, tío, güey Vamos, vamos, cabrón Vamos, vamos a matar a Bajis Vamos, vamos Eso, eso, eso Dale, dale Con confianza, güey Dale, grajo Le damos, buen control Le damos Le damos Un placer salvarles desde el Cardiff City Stadium Para presenciar el partido del día Hernando Palomo con Mario Alberto Pempes De este lugar de transmisión El partido vamos a ver Y esto va a estar buenísimo Buena, buena Buena, buena, buena ¿Lo tenemos? Vamos Adiós, güey Ya tengo que poner el puerto en la orilla No se ve No se ve Bien, bien Bien, bien Bien, bien Están de replegarse harto, güey Sí Y me tapan el paso de tiro Así que ojo de buenos No Parrea No, no, no Bueno A ver, no, no Bueno, no Bueno, entonces ¿Qué se hace? Uno y uno, uno y uno Bueno No, bueno Para el lado No, no No, no No, no Vale, vamos Vale, vamos Vale, que estamos muy libertos Dale Vale 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 Dale, vamos ¿Puedo visitarlo? Ya que se vea mucho, ¿no? ¿Puedo visitarlo? De correr, de correr Caminémonos, vamos Dale Pa' atrás, Ale A mi no No Bueno, buen save, bien, bien Juntémonos, Mazan Vale, vale A ver, bajo la presión, ¿qué estamos creciendo? A mitad no Los delanteros tratando de recogerse un poquito más para el juego Porque a mi me tapan el paso, el tiro en medio Bien Anda, te cubro Ya era uno Va a saque largo Va a saque largo Va a rompucar Pero si Hay que esperar para que la tiris No Dale, dale Vamo' pa' delante Era buena la intención, pero les corten el balón Ahí van buscando un costado Vale Javier Vamos, vamos, vamos Que grano atajada de este guardameta Bien, la dejamo' Pero no' Más pegadito, más pegadito, vamos Muy bien, vamos a salir Dale Dale, dale, dale Dale, dale, eh Vale, vamos Ahora tan el tiro febrero Llegadito, no' Ma' Me explican, cómo regalan una pelota así, por favor Ya le está viendo, le está viendo, sería una oportunidad Ya se anima Llega bien para tapar Le han despejado ahi Dale Yo toqué Si, bien No toqué A ver, brah Vamos atrás Vamos ahí con el bot, cabrón Dale que me han tapado todo el paso, cabrón Tardón de profundizar un poquito más con los delanteros Vamos, salgamos ¿Se te cayó? Si Ahí va, la pelota suelta por el campo, nadie la tiene Ojo con la que tiene ahora, ojo Buen, dale, buena Si, buena, buena Dale a la Juan A ver que se había visto el crío, así que... 1, 2, 3 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¿Dónde anda el bot, culiao? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, puta madre Dale, vamos, va Dale, dale ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja, ya Yo creo que, no sé si es merecido, espero Los goles son los que marcan la diferencia Pá, Luca Ya moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente Dale, vamos, vamos, vamos Vamos a tratar de explotar la banda del bot weon, hay que estar super atento ahí Vale vamos weon, tratemos de asesinar más Y escuchamos no weon, a mi me han interceptado el pase todo el rato Me van a buscar a tapar a mi todo el rato Así que tratemos de hacer el juego de otra forma Tratar de quizá saltarnos un poquito de la línea De profundizar un poco más con los delanteros Para yo poder liberarme y rebotar hacia delante Porque si hacemos ese triángulo de todo el rato conmigo Los dos MSS me cierran el tiro Y no alcanzo ni siquiera a regatear algo o hacer algo Vamos Vamos Vale cabrón, vamos Vamos a darle la vuelta Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos la fila Vamos Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Lateral Vamos No lo hacemos No lo hacemos Se va a venir ¿Qué va a hacer esto? Vamos con el Duca Buena Nos saltemos Dale la vuelta, dale la vuelta Necesitamos salir de ahí Dale la vuelta, dale la vuelta Vamos a cambiar, vamos a cambiar Dale cabrón, cambiémoslo hace rato Vamos perdiendo Juan Es un artista con la pelota Toca y toca por los costados Agarralo, agarralo Dale, metámosle más intensidad cabrón Más personalidad Apenas nos llegue Giremos si no se puede por un lado Nos aturemos los lados Todavía media hora al compromiso Esta puede ser buena Gran corte defensivo Debe te acceder un pés adelante Selema Nosotros Lo que dan tres Estoy, arriba Buena Vale 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 Bien pero eso, con solo el hecho de tirarte hacia adelante le impediste que siga avanzando, ¿está bien? Vale 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 No se entiende, que alguien le pegue tan feo. No regalemos presión porque con el bot van a hacer mucho daño. Vamo, vamo, vamo. Dale, ahí quedó. Dale, peleamos. Se les ha ido la posesión. Lograrán achicar diferencias. Cállanos, cállanos. Bien, bueno. Muy buena entrada, la pelota al costado. Y ahí está, le dicen bye bye, chau. A la pelota. Al mío. Se asoman y la ve clara. Se asoman y la ve clara. Ajo a abajo. Lateral y puede ser peligroso. No consigue robar el balón y será lateral. Va al centro. Va al centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Se ha ido. No. Vamo. Va a caer uno, va a caer uno. Va a caer uno, va a caer uno. Dale, vamo. Esa pelota se va por el costado y lateral. ¿Y pa' arriba? Dale. Bien, bien. Vamo, vamo. Vamos a probar. Dale. 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 Gano. Paz por arriba, Jaque. Dale, Luca. Va. El tiempo agregado por el central Un minuto más Jugada desperdiciada rechaza la pelota Dale Dale Uno, dos, tres Una que te dieron cuesta Estos hueones Que pájaro Vámonos Dale, vamo, vamo nomás Dale nomás que se ve en distintas circunstancias que nos perjudicaron Pero vamo Lo mudó Que vamo Dejame Si Sí Si nos ponemos a sacar cuenta, el segundo tiempo lo eliminaba absolutamente nosotros Y lamentablemente la bruta no quise entrar todo ¿Aló? ¿Me escucho? Pero generación hubo y hubo mucha, mi presión también Mira, lo que yo pude ver de fuera Y donde perdimos, creo yo, bastante tiempo Es de repente forzar ciertas jugadas O forzar ciertas Ciertas cosas que Que no salen, pues Si no sale a la primera, a la segunda, ya a la tercera Tenemos que estar al tiro pensando en una nueva opción El primer tiempo perdimos mucho tiempo Intentando buscar al Lucas cuando el Lucas lo tenían marcado de prácticamente tres Entonces forzar que la pelota le llegara a él tan rápido y tan marcado Era perder la jugada y era perder el balón, ¿cachai? Entonces en ese sentido tienen que tener mejor lectura Y el Lucas se los dijo varias veces Y tratar de buscar otras opciones Pues si tenemos, podemos abrir un poco la cancha Salir un poco más rápido Se me dieron a la cabeza dos ocasiones de peligro Donde rompieron en línea Donde se saltaron al medio campo Y pillaron al rival un poco indefenso Porque le da mucho tiempo también al rival de que se defendiera bien Pues si se echaron atrás casi todo el partido Entonces de repente forzar mucho las cosas es perder un poco el tiempo Porque no te estás saliendo Porque el rival tiene el acierto de que te está leyendo De que te está marcando a los jugadores donde tú querés ir a jugar Entonces ahí es donde tenemos que rápidamente empezar a buscar otras opciones Para que quizás hacia el Lucas la pudiera recibir un poco más desmarcado Empezar a quizás abrir por banda A buscar otro tipo de centro Otro tipo de filtraciones Entonces si nos encerramos solamente en una idea Y más encima si esa idea no está saliendo bien Perdemos mucho tiempo Pero sacando cuenta en lo que les dije Lamentablemente fue un partido muy desgraciado La primera presión que le daba al arquero Quizás me podría ver qué hago Y hacemos el primer gol Quizás no se caiga nunca Mr.Kree Y el segundo gol nunca sale Quizás la del Gio entraba Quizás la del Tobal entraba Entonces son distintas circunstancias Que lamentablemente Ya no podemos hacer mucho más allá de eso Pero mantengamos eso ¿Cómo? Sí, se puede creo Preferiría que vaya el Alex la verdad Dale, bueno Ahora falta página Asumir los errores Que igual tuvimos Yo por ejemplo Igual la cagué cada lejita atrás Bueno, sí A ver, falta y A mejorarnos Bueno, no Estuvo ahí mismo Y no se cierran En circunstancias del partido A veces Muchas veces También nos demoramos mucho en salir Entonces en esa distancia Uno tiene que estar súper clever Y tratar de decirlo en cancha ¿Cachai? Chiquillos Lo estamos perdiendo mucho por acá Chiquillos Nos estamos demorando mucho en salir No solamente esperen La instrucción del Lucas Si el Lucas no lo puede ver Y otro sí lo ve Díganlo ¿Cachai? Pero en ese sentido Tratemos de buscar Esas chances De no caer en esas lagunas Que nos hacen perder Estos partidos No solamente Vamos bueno, es que ahora salgan todas las que no salieron Si bueno, tarde o temprano se nos va a recompensar Así que dale no ¡Gracias! Te voy a mandar el nombre, Lucas Bueno, esto me lo leo Te voy a mandar el tirón Te aviso Vale, yo creo que sí Vale, yo creo que sí Dale, lo tengo listo, me dice Sí, te aviso ¿Por qué? Oye, Lucas, sácate esta camiseta yeta, pues, weón ¿Cómo? La camiseta blanca yeta, weón? Caj guajos de Marela, genérico, weón ¿Y dónde? ¿Para tu favor? ¿No entiendo? Por eso, por tanto. ¿Yo voy a sacar permiso? No, por eso. Manda nada más, Lucas. Dale. Dale con todo, chiquita, dale. Dale, weón. Dejalo luego, cuño. No entiendo. No entiendo. Dale que mientras haya juego de funcionamiento, las cosas van a salir tarde o temprano, weón. ¿Para tu mejor? Al lado. Si, eso es lo mejor. ¿Para el cuadro? He ido al vecino. No entiendo. ¿No hay nadie más en ella? Nuevo partido, con todo Se centraron 90 Vamos cabrón Vamos Dale, vamos Vamos, vamos 3 puntos Vamos, bueno Buena, buena Vamos, buena, buena Este es el AIO justo y easy, buen Si, buen Si Bueno 1 2 no madras 2 3 1 Vamos 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 ¿Quién le pedo con la cabeza con cuál? Dale nomás, espérale con esta Vamos, vamos La banda Si, si, si Si, si Vamos Se da ahí, vamos 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 Vale, me centraron no, cabrón Vamos Necesita compañía, lo presionan Atrás Sele Fabianski Buena Intento a Tobal, que si me queda te la tiro al tiro Ya Tobal, la haría Buena Sanchez Ley de la ventaja, siga, siga Lo felicito Esa pelota que va por la banda Le sacan encima la pelota que va por ella Le sacan encima la pelota que va por ella No, no, te lo comiste ahí Esta puede ser buena Es así como se juega el fútbol, bien jugado Bien Bien Vale Vale, jugaba un poquito más arriba Bueno Vale, era bueno Bueno, bueno, bueno Tranquilo, controla bien Si no, puedes salir de la ventaja encima no Bien, bien Le doy Salí Fabianski Bien, bien, bien ¡Bien, bien! ¡Vamo! 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 ¡Vamo, vamo! el largo aquí arriba bien segunda vez que lo hacen pero aguanta para atrás está llorando mano vale me cierro eso se rebuena un poquito ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad con este ataque que está en peligro con este ataque que está en peligro con este ataque que está en peligro yo no sé lo que puede pasar hoy no sé lo que puede pasar hoy vamos saliendo con marca con marca con marca si 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 ojo con el del medio si 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 su si si cuando saw bueno se Vamos, sigamos Juan, sigamos Confundarse nomás Juan, sin que perderle 8, le metemos 8 de oreja Eso, dale, dale Juan Bien, obligémoslo a eso, a rifar la pelota Juan No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas No, 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 no Me escucha, me escucha Oye, me he fijado 3 veces Lucas Que cuando ustedes recuperan el balón Y ellos empiezan a proceder a hacer la línea super mal Han habido 2 chances que Fíjate de repente va a poder tirar un triangulazo Y tanto el Lucas como el Klein Yo creo que les pueden ganar en velocidad Y los otros Tengan ojo con las contas de ellos Traten de no arriesgar tanto para no perderla Porque las contas han hecho bastante daño Y se saltan super rápido la línea de MS Y tanqueando muy mano a mano con los chiquillos de trabajo Así que Como vamos ganando un 3-0 No les estoy diciendo que se echen atrás Pero si caminen un poco más con la pelota Y vayan asegurando las transiciones de pase Para que tengamos más tiempo de el balón en nuestros pies Y no nos ataquen tanto Teniendo en cuenta lo que nos dice el Pipo Tratamos de replegarlo un poquito más Y tras recuperación tratamos de salir explosivos ¿Qué pasó? Yo veo como si ellos fueran 2 equipos Atacando no son malos Pero defendiendo tienen su herida Entonces hay que aprovecharla Un pelotón no sale Vale Vamos, vamos Vamos Un pelotón por el espacio que genera atrás ante nosotros Vale, vale Yo me voy a quedar un poquito más Acá como le hicimos 3 Nos pueden meter 3 fácilmente Así que mantener la concentración nueva Dale Dale, era buena, era buena No, chico, no está ahí fondo Muy buen balón a la espalda de la defensa Vale, dale Dale, dale Vale, loco Ya Uno nomás, uno Un medio Luta Sí Dale, ya me la cantaste tú, hermano Un día, claro ¿Estás ahí seguida pasando? Me lo doli No, no, no Muy tarde Danos, danos Han logrado armar bien las jugadas Pero perdieron la pelota Bien Muy bien Muy bien, nada Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué tal? No, largo, sí, largo Lo voy a ver, lo voy a ver Lo voy a ver Tranquilo Tranquilo ¿Hace el juego para arriba? Dale ¿Dónde voy a salir en casa? Sí Sí Dale Venga, nada Ahí está Ahí está Te la devuelvo Te la devuelvo Te la devuelvo Te la devuelvo Va, Fela Te la devuelvo Va, Fela Dale, Javier Oh, que era bueno Para atrás De verdad Mejorando Una historia La que contaron Ángel Y otra La que está cortando el partido Iba a ser parejo Iba a... Calentamos la garganta Empezamos a... Dale, ojo, vamos, vamos, vamos Dale, dale Ale, dale No, no, que ya no encontré yo, bueno Bien Voy atrás Bien Bien Vale, detengámosla Cuenta, pero no va a ser Vale, vale, detengámosla, detengámosla Dale, vamos Vamos, tranquilo, cabrón Aprovechamos que ellos se van a tratar de venir más encima Venga, están en algo Vamos, cabrón Vamos, cabrón Vamos, cabrón Vamos, cabrón Vamos, cabrón Vale, dale Bien, bien, bien Bien, bien Dale, cabrón Tranquiliano Vamos, cabrón Vamos, cabrón Coordenado atrás Háblense Le quedan 20 minutos al partido Bien, buena Vale 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 Vale, dale que estoy Vale, dale que estoy Vale Vale, dale, vale Vámonos Vale, vale, vale Sí Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco Se convirtió en un muro, muchacho Se cruzó otra vez la tabla Vale Vale, vale Vale Bien Nuevamente una pelota el compañero no regala una Qué buena Atentos que parece buena Dale Bien La que voy a salir Dale ¿La otra? No, no, no Faltando otra Uno No, ordenado Dos Tres Después de una buena serie de toques, pierde la pelota Dien minutos para que se termine el partido Pensamos Vamos Arriba Arriba Buena Hay que no avanzo Camino Arriba Buena 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 mundo Cone Todo el medio Vale 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 Caminemos Caminemos Que ellos tengan que llevar el balón Mira Vale 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 Está bien Está bien Vale Vale Pese una maca Pese una maca Vamos Se han parado detrás arriba, cuidado Salimos, salimos Bien, bueno Vamos a seguir intentando Madero, eso Llegará tranquilo Dale, mátalo, ahí no, acá Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Ojo la segunda, la segunda es de nosotros Bien Bien, bien, bien La larga Dale, vamos, lo dejamos todos Todos los goles sirven No hagan ninguno Una felada Pa' fuera Me hable bien Me hable bien Bien aguantado, dale Más contundencia, Juan El L1-R1 es pa' cabecear fuerte o no Los defensores o los que No, a buscarse, si no va A ver el L1-R1 Le pegada de volea A la torte ese tío Ah, porque apretaste el L2 No, no A ver el L1-R1 ¿Aguro? Si, las dos veces, las dos veces son las mismas Pero ya... Felicitaciones por el triunfo, chiquillo Eh... Puta, yo siempre voy a ser Las más malas que las buenas Porque... Creo que esa es mi labor Estando más afuera, Juan Eh... Atacando, yo encuentro que ellos No eran un mal equipo Al contrario, atacaban súper bien Y... En ese sentido nos hicieron bastante daño Y si no fuera por el autoblock Bueno... Yo creo que no hubieran hecho más Que ese goles que nos hicieron Eh... Vi que... Vi que rompían nuestra línea de mediocampo Muy fácil Eran dos o tres pases Y ya... Ya tenían pasados los MC Entonces quedaban muy mano a mano con los... Con los defensas Quizá una buena medida es... Que se vayan... Manteniendo a cierta distancia Porque muchas veces el Fela con el... Con el Sam... Están muy en línea Entonces ya pasándose a uno Se los pasan a los dos al tiro Entonces... Quizá tengan esa precaución de... De que si uno está siendo más protagonista en el ataque Y el otro se quede... Unos pasos más atrás Pues... Para que... Para que pueda por lo menos Ser un cuarto ayuda en la defensa Vale... En el ataque en general En el ataque en general Lo hicieron bien Mantuvieron el balón Eh... Fueron súper contundentes Eso es súper bueno Pero... Tenemos que también agarrar esa contundencia defensiva Porque... Nos llegaron demasiado bueno Y como les dije El... El tema del autoblock Y ciertas buenas decisiones De los chiquillos de atrás Permitieron que... Que ganáramos el partido Pues bueno Así que en el otro partido Más ojo en eso Más contundencia defensiva Sigamos atacando Que es lo que tenemos que hacer Y... Y... Subemos tres puntitos más Yo sentí que la movían muy rápido ahí Y... Y puta... Con el Sam tratábamos de salir a presionarnos Y... Ya nos... Nos dejaban fuera con una... Con una pared Bueno... Un rato nos pasó la misma Bueno... Como que... Llegan... Sobrepasar... Cuando ahí están atacando Sobrepasar hasta la cancha Con una... Que a esos equipos... Que a esos equipos... Independiente que les vayamos ganando Tenemos que presionarlos arriba Claro... Pero... Porque... Si dais el espacio para que metan el triangulazo No... No... No da para que nosotros lleguemos Bueno... Y si no nos tendríamos que tirar muy atrás Y tirar el equipo entero atrás Bueno... Entonces invitais al contrario A que se nos venga encima Y nuestras salidas son puros rechazos Bueno... Entonces son puras pelotas perdidas Si... De hecho... En el segundo tiempo Las ocasiones que nos generamos Claras claras Fueron a pura presión O errores de ellos Es que a ellos les costaba salir La defensa de ellas no era muy... Cierto que les faltaba comunicación Hacía muy mal la niña A rato No... Presionaba súper desordenado Aunque es también lo que nos pasaba a nosotros A cierto rato Aquí el tema fue que... Fue el tema de que nosotros fuimos mejor... Estuvimos más efectivos que ellos Pero... Para nada eran un mal equipo atacando Bueno... No... Los de arriba regateaban bastante Bueno... Entonces en ese sentido no... No lo hacían mal weón De hecho estos chicos empataron Con los de Red Bull Lore En el primer partido Bueno... Si acá el tema de nosotros Es que es mantener cierta calma Eh... Saber cuando caminar Saber cuando cambiar de ritmo Saber cuando romper la línea A medida que vayamos aprendiendo eso Eh... Se los van a hacer un poco más fácil en los partidos Bueno... Al menos yo cuando ellos hicieron el descuento Bueno... Me cague susto Porque... Sentí que se estaban viniendo abajo Bueno... Menos mal se empezaron a firmar Y los primeros ataques de Legends No fueron golos Si no... Se los hicieron el gol Después atacaron al tiro Y tuvieron una... Pero... Super clara weón A mi lo que me genera cuando nos atacan Es como que... Siempre puede pasar algo weón Como que me da la sensación que a veces quedamos tan mal posicionados Eh... Yo creo que netamente por falta de comunicación Porque... O vamos a presionar todo arriba O nos replicamos todo Y ahí es donde creo que está faltando esa coordinación Porque si no entre los MCD y los defensas Queda un forado enorme Que ahí es donde avanzan Si verdad Yo creo que igual queda mucho espacio luego Me da la sensación como de envidia Me encantaría tener todo ese espacio que tienen ellos Cuando... A nosotros nos defienden todo atrás weón Entonces por eso me da Escribiendo desde afuera Se ve así weón Se ve y son muy frágiles defendiendo Cual... Pero... Pero defendiendo grupal Porque cuando hay mano a mano Los chiquillos no lo... No lo hacen mal weón Son... Mayoritariamente las decisiones que toman en mano a mano No son malas Pero... Depender mucho de la habilidad que puedan tener nuestros defensas Y dejar siempre que estén... O sea que la mayoría del tiempo nos ataquen Y queden muy mano a mano Es tentar mucho la suerte weón Y tentar mucho que el autoblock esté de nuestro lado weón Si... A rato era asqueroso weón Era asqueroso como la pelota nos rebotaba a nosotros weón Por eso weón Yo creo que... Me ponía en el puesto de ellos weón Estaba más enojado que la cuesta weón Esa es la cosa que siempre nos pasa a nosotros weón En una... Yo pensé que era penal la mía Aún... No me voy a dar nada para acá Seguimos Si... SinbaVlock SinbaR SinbaRON block Esoon ahora pero son estos equipos que se repliegan y que nos juegan a trazos largos son los que más nos complican porque nosotros con equipos que atacan con más transiciones de paz y con más lentitud los podemos defender bien porque alcanzamos a posicionarnos bien ¿qué pasa con el do party? ¿alcanzo ir a el water o no? voy a mirar o coger a mirar no la chica disparan rápido si motiver no 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 ¡Gracias! 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 El partido que más nervioso me pone porque si no empezamos a la hora a EF nos llegamos ni cagando a los 23-25 Mira a los demás que vuelten listos por ese vaso Llega a los 23-25 Música Llega a los 23-25 Llora me llama y imploreme un beso de nuevo Un año Dos semanas con la mujer de sus sueños y matrimonio ¿Por qué pasa esto? Cuando un hombre conoce a la mujer de sus sueños, ¿qué manda? ¿Cómo tiempo se da cuenta que con ella quiere compartir el reto? Así que te voy a dar un spoiler. ¿Tú? ¿Tú no huyó? ¿Tú no huyó? No, hay una niñita. ¿Tú no huyó? Déjame decirte que tú no eres la mujer de sus sueños. Está contigo mientras aparece la mujer de sus sueños. Entonces, si en dos años no tienes un anillo de matrimonio, deberías irte de ahí. ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo? Eres la mujer de los sueños. ¿Qué haces? No, no. No, no. ¿Tú no huyó? 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 No huyó. 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 Pero mandan más votos que los detriles Ahí van a mandar, Lucas, para que esté acá Vale A ver si al rato que están Hay un restaurante que se llama Dix En donde se tratan mal a breve, literal de Cajos, ricos, con frases muy extrañas Como por ejemplo, el niño decía Traga más bien que una ballena El de la misma tenía un odio y decía Yo trago El señor se retomó a nuestra abuela y estaba cerca de un palo Y no se escuchaba Ahí va, dijo Dale, cabrón, con todo, güey Toma, güey Dale, suerte Éxito, viejo, éxito Éxito, éxito, eso mismo La suerte es para los mediocre La suerte es para los mediocre Alegulado Éxito, te crema Vamos, cabrón ¿Qué onda? Dale, 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 mate ¿Qué onda? Me dejado ya la cámara Bueno ¿Cómo he ido? Mira el mapa Fue una camión Círculo ropa abajo No me ve igual, güey Sí, que es que el restaurante es así Qué guay, parece Internacional de Superstar Soccer Vale, vamos cabrón Ahí está Lucas, va para la esquina Un poquito más atrás A jugar, a jugar Qué rápido Lo delidero, falta uno Uno... Salga ahí Green Uno... Dos... Javier que está metido atrás Javier y yo Buenas Qué golazo Vamos hueón Dale, vamos hueón, hueón nomás Oh Ya cumplí conmigo el de toda la temporada Vaya que me ha sabido vida Jajajaj Digo mi situación Dale, vamos Vamos Bien No, no No, no Se viene saque de manos Se viene saque de manos ¿Podrá cruzar la pelota? ¿Será que se viene el gol ahora? Ha llegado a caer en el primero que se encuentra en la cintro Como segundo Vale, por sonar más Se va para atrás Lo tengo ahí Me Scrape de manos Debería Debe Alucin No, no Solo No, no Y no Es posible No, no No, no Tiene No, no Bueno, hola, su hermano, bien Alex, muy bien Alex, bien se ven, güey, una reía, cabro, en detalle, güey, Harry Clay. Bien, 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 bueno, bueno, variate ahí, no la estoy equivocando. Hay calidad de mágico detrás de ese pase, se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Pobre, me cobre, me cobre. Una pelota así, por favor. Pobre, otra. Buena. Buena, cabrón. Buena. Hermosa asistencia y peligro. Buena. Dale, bien, te quiero controlador. Voy atrás. ¿Bien? Dale, no, cabrón. A tolo. Bien. Bien. Cuidado en medio. El ángel hombro El ángel hombro Vale Vale, vale Arriba, a ver si está más complicado ahí, bueno Bueno Chuchate Vale 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 Vamos Vale Si Um Muy bien Deja ver Un segundo Llego a la bocha la habla y la rechazan Un segundo que lástima, era bueno el despeje, pero el balón queda en el contrario fácil recuperación del... el lío bien, bien bien, bien esa pelota se va por el costado, ahí lateral ¡eh! ¡siga, siga, dice el árbitro! ¿está bien? vamos a pasar el árbitro vale, vamos, bien va rápido y corto perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo ok para abajo vale, venga atrás de repente, vean bien cuando aguantar y cuando salir a presionar el tiro si no llegamos muy cerca vale, vale si vale, gala, que el esférico bien aplausos señores, brillante, asistencia, otakhan solo bien, bien, dale, bien estaba bonita, guau tu estaba gritando, Mario, escuchaste que estaba gritando, que ya no sabía si, ya no sabía ahí nomás, el otro de la segunda ¿se pasó? o es el otro no, la del ser no no, la del ser no jugada que no termine en nada, ya lo rechazaron fuertemente mira eh muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta pasen por el medio nomás o no, Javier pasen por el medio va, Luca va, Luca ¡bien! 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 el proyecto hay mi caro, guau va, va, no se va haciendo el oro, no va, 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 va vamos, vamos, vamos Un minuto más, le están dando el partido Otra, buena ¿Me escucha? Sí, sí, correcto Bien, bien, oye, observaciones Las veces que no han hecho daño es porque de nuevo están rompiendo la línea del partido pasado Pero ya empecé a cachar un poco, ¿por qué? Porque los defensas están retrocediendo un poco antes que los mediocampistas Entonces ahí es donde se alarga un poco el equipo Traten de empezar a sincronizarse los MSD con los defensas para ir retrocediendo al mismo tiempo Si no, ahí es donde se empieza a generar ese espacio Arriba bien, sigan manteniendo la pelota Moviéndola, vamos ganando 3-0 Ellos a rato se desordenan un montón Porque quieren ir a presionar mucho Entonces ahí es donde van quedando los espacios Así que no pierdan esa paciencia de ir rotando hasta que vean a uno libre Y ese libre pueda desequilibrar Pero en general bien, así que dale, dale Debemos de compactarnos un poquito más ahora Hemos estado dando muchos pases largos Ahora que tenemos el 3-0 Compactémonos, harta pared, harta triangulación Para que arranque la segunda parte Pero todo cuando ya tengamos la pelota un 3-4 Este momento Este momento sí va a poner tedioso al partido Si queremos rotarla atrás y acaban de perder la pelota Ya, Vuelta Esta puede ser buena, transporta bien el balón Ahí va, habilitado para definir Bien, bien Bueno, bueno, bueno ¡Claro! Bien, bien, bien Ahí estaba el 1, bien clean, vamos Vamos Empezamos a retroceder, empezamos a retroceder con ellos Ah, no va a robar Dale, vale La cortale Vamos a dar lugar Ahí van los pelotes en el área Atentamente en segundo palo Bueno, vamos Vamos, bueno Bueno, ayú Sí, con contundencia, ¿no? Muy bien No Creo que yo Bien, bueno No sé No son 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 Bueno, te voy a parar A ese này le ganan con muchos rebutos Bien, mire Es un artista con la pelota. Me gusta. Bueno. Es serio. Bien. Bueno. Orilla. Voy atrás. A trabajar. Voy a medio. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. La bola era buena. Bueno, bien presionado. Claro, bueno. Bueno. Sí. Vale. Un último ancho. Bien. Buenas, cabrón. No. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Sánchez. Esto puede terminar en gol. Ojo con este viene. No. 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 Tiene. Vale. Note. No. No, no. Es una buena. Estos mares. Apa las técnicas. Sí. Mal. bueno a clean valoría mano mano bien a la mano ahora para adelante a la balanza a menos a clean por favor vuelve a no ser que mala bien bien y continúa por el costado poste el segundo poste dale la balanza la otra serie dale 1 2 3 tsunami de oportunidades en el área el bueno el centro bueno 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 bien 20g bueno todo bueno 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 el cristal el segundo bueno cadro que tenían que haber luchación van a cualquiera atacar para su propio arco pero por arriba entre los alco no pudo ser el rival se aprovecha de estos errores y marca el gol oye terminando el partido metanse todo al vestibule no se salgan todavía porque a lo mejor si uno de sus compañeros no ha llegado a la hora van a tener que marchar bueno dale 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 bueno ok como estamos tan apretados en la hora bueno bien 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 caro 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 un poquito pasé el reporte sino si entran me lo van a cagar todo el rato caro e me a a a a a a ... ... ... ... ... Buenas noches Karos Que vaya muy bien Buenas noches Con el de bueno acá Un abrazo Buenas noches Buenas noches Con el de bueno ... 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